El pasado viernes arrancaba el programa de actos previsto por la Hermandad de Jesús para toda la cuaresma con una conferencia que impartía el capataz Madon Antonio Santiago bajo el título Ser costalero es un hecho cristiano. Santiago, capataz de una docena de hermandades de penitencia y otras tantas de gloria en Sevilla y provincia, centró su discurso en esta ocasión en la perspectiva cristiana y devoción católica de los costaleros y no en aspectos técnicos de las trabajaderas. El ponente, que no permitió que su conferencia fuera grabada por las cámaras de televisión marchena, sí que atendió, antes de su inicio, a nuestros compañeros de Aestaes. Bueno, pues me había pedido la hermandad que, todo lo contrario de lo que habitualmente suelen pedirme, que son charlas sobre el trabajo y la organización de las cuadrillas y cómo deben de trabajar los costaleros y cómo se deben de hacer las cosas debajo de los pasos, pues la hermandad me había pedido que tratara un poco el tema religioso, devocional y cristiano que como faceta importantísima debe de estar también en el mundo de los costaleros. A veces hay que refrescar y aclararle y poner en valor cuáles son las causas fundamentales por las cuales nos metemos debajo de un paso. Los viernes de cuaresma organizados un año más por la Hermandad de Jesús están dedicados en esta ocasión a la memoria de José Antonio Luna Álvarez. Tras su inauguración el pasado viernes por parte del capataz Santiago, continuarán este miércoles de cenizas con otra charla titulada Comentarios al mensaje de cuaresma 2015 de su Santidad el Papa Francisco, a cargo de José Manuel Álvarez Lora. Ya el 27 de febrero la promotora sacramental de la Hermandad de Pasión de Sevilla, Amalia Gómez Gómez, será la ponente de la conferencia Dimensión Social de la Fe Cristiana. Será en el Salón de Actos de la Hermandad a las 9 de la noche. El 6 de marzo tendrá lugar la semblanza a la figura de José Antonio Luna Álvarez por parte de Luis Javier, la Bella Crespo, a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Hermandad. El 13 de marzo será la esperada presentación del libro El Mandato, una catequesis plástica en Marchena, escrito por el doctor en Historia del Arte Manuel Antonio Ramos Suárez. El historiador marchenero se ha sumergido los archivos para investigar sobre esta peculiar celebración del Viernes Santo. Además, esta nueva obra presenta también información de otras peculiaridades de la Semana Santa Marchenera en general. Será en el Salón de Actos de la Hermandad a las 9 de la noche. Para cerrar el programa, el 20 de marzo habrá una charla sobre la saeta de nuestro padre Jesús Nazareno como homenaje al hermano Miguel González Rey, de parte de Roberto Narváez Castillo. Será en la Casa Hermandad de la calle Sevilla a las 9 de la noche.